Marina, cuando el barco es dejado por las ratas, a uno le vienen malos pensamientos, alarma sin razón, carencias natas, pereza para aliarse con los vientos, o no prever lo mucho que fatiga la plena mar con sus aburrimientos. No obstante, puede ser que Dios bendiga la quiebra del bauprés, las velas rotas, y antes que en sombras llegue la enemiga y las gotas se junten con las gotas, antes que el mar se encrespe o se confunda, decore al fin el mástil con gaviotas, y el barco queda hermoso, aunque se hunda.